Muy buenas, bienvenidos una semana más a Goerobe. Yo soy Fernando y en el vídeo de hoy voy a preparar un refrescante batido de pepino y yogur natural. Es un licuado estupendo para mantenernos muy bien hidratados. Y gracias a su alto poder diurético, nos limpiaremos por dentro y evitaremos la retención de líquidos. Además, eliminaremos las toxinas del cuerpo y le diremos adiós a esa molesta y puñetera celulitis. Sin más, empezamos con la receta. Si te suscribes ya mismo, tienes premio asegurado. El premio de formar parte de esta gran comunidad. Y no olvides activar la campanita para estar al día de mis nuevos vídeos. Comenzamos echando el pepino pelado y picado en el vaso de la batidora. A continuación, vertemos el yogur natural. Si prefieres que el batido quede más cremoso, puedes sustituir el yogur natural por yogur griego sin azúcar. También añadimos una cucharadita de jengibre en polvo. Ahora echamos un chorrito de miel. Si eres muy goloso, puedes añadir un poquito más, pero sin pasarte. Por último, agregamos la leche. Puedes usar la leche que prefieras o más te guste, o incluso hacerlo simplemente con agua. Trituramos los ingredientes durante un par de minutos. Vertemos el batido en un vaso. Insertamos una pajita y ya estaría listo para ser disfrutado. Si te ha gustado el vídeo, déjame un gran like y compártelo con tus familiares y amigos. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla una vez más. Este que habla que soy yo, os quiere un montón. Me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.